Estamos en un proceso de investigación y de verificación de todos los indicios vinculantes a cualquier tipo de persona que se encuentre inmerso en un delito justamente de homicidio de la noche anterior. No puedo mencionar si existen o no existen detenidos, tan solo existió productividad en el caso de Hippie Kappa, la detención de 10 personas, de las cuales 6 de ellas se encuentran ya sindicadas directamente con una detención provisional, las cuales atacaron directamente a un patrullero. Pero respecto a los detenidos directamente del evento de la muerte violenta el día de ayer, no tenemos ningún tipo de detenido hasta el momento. Posterior, en las horas posteriores, se podría determinar algún tipo de relación en cuanto a las personas o presuntos implicados en este hecho. Pero ya hay una línea investigativa de comandante a seguir sobre todo. Justamente el día de ayer, después del evento, luego de haber levantado todos los indicios en el lugar de los hechos y haber tenido algún tipo de entrevistas con las personas que se encontraban en el lugar y fueron testigos presenciales del hecho, se está trabajando en varias líneas investigativas. Es por eso que todas esas líneas investigativas directamente ya le corresponden a la fiscalía y a las unidades investigativas para que determinen cuál sería el modus o la razón por la cual ocurrieron estas muertes violentas. Hoy lamentablemente falleció una tercera víctima. Lamentablemente en horas de la mañana acaban de verificar, se pudo constatar que el señor Osvaldo Mauricio Efebe, de 36 años, esposo de una de las víctimas, acaba de fallecer, quien estuvo gravemente herido el día de ayer. Lamentablemente en horas de la superficie. ¡Gracias!